¿Parejo? ¿Pero cómo filmamos? Desde acá tiene que estar Ve Somoza, ve pega Somoza ¡Está para arriba! ¡No! ¡Se lo puede! ¡Mira Somoza! ¡Mira Somoza! ¡Vieron rebote! ¡Parejo! ¿Adónde? ¡Mira Somoza! 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 Si lo ves la rapa pierde Si lo ves la rapa pierde Si lo ves la rapa pierde Si lo ves la rapa pierde